Aruba Airlines y Planet Travel anuncian la salida de su vuelo con destino a... ¡Curazao! ¡No vamos todos para Curazao con Aruba Airlines y Planet Travel a pasar las vacaciones más fantásticas que ustedes se puedan imaginar! Por supuesto, Planet Travel y Aruba Airlines te llevan a Curazao con paquetes de 3 días y 2 noches desde 800 dólares por persona en resort de 5 estrellas con todo incluido. Boleto aéreo Miami, Curazao Miami. Alojamiento en lujosos hoteles, repito, lujosos hoteles 5 estrellas con plan todo incluido. Transferencia desde el aeropuerto hasta el hotel y regreso del hotel al aeropuerto. Amén de la cantidad de actividades turísticas que usted puede realizar en una de las islas más paradisíacas del Caribe. Desde tumbarse usted en la blanca arena y el mar azul. Arena blanca, mar azul. En Curazao sí que gozas tú. ¡Ajá! Ahí está en Curazao a través de Planet Travel y lo lleva Aruba Airlines con extraordinarios paquetes. Llame al 786-953-6631. 786-953-6631. Y pregunte por otras fabulosas promociones que tenemos para Curazao. Curazao. Siéntelo usted mismo. Sienta a Curazao en esta Navidad. Váyase el 25. Se va el 25 y está regresando aquí el 29 listo para recibir el año nuevo. Pero habiendo pasado una semanita, unos días en Curazao que serán definitivamente inolvidables. Planet Travel y Aruba Airlines le llevamos a Curazao. Siéntalo usted mismo. ¿Qué es malo? Dice el 26. El 30 está uno en la casa otra vez descansado y nadie le va a quitar lo bailado en Curazao. Bien amigos, vamos a comenzar con la lectura de los principales titulares del día. Y lo hacemos con la página de casa. FTVMiami.com Gobierno Legítimo de Venezuela rechaza nueva ola de persecución a diputados. 1.630.903 venezolanos en Colombia. Según la OEA, Venezuela necesita unas navidades sin presos políticos, dicen Edgar Zambrano. Y en Canadá podría estar Evo Morales porque en las próximas horas saldría orden de captura. Tenemos también que senadores demócratas envían detalles sobre juicio contra Donald Trump. Es el reporte que nos entrega la voz de América en la voz de Gonzalo Abarca Alfonso. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EVTV. Y por otra parte, Senado estadounidense aprueba más asistencia económica para atender crisis venezolana con fotografía del senador Bob Menéndez. Más abajo vemos a Maduro con su papá. Ahí está, con Putin. Recordemos, Maduro es un hijo de Putin. Denuncia que rusos instalan equipos de espionaje en Venezuela en fotografía de Maduro con su padre Vladimir Putin, su padre político, quiero decir. Este martes se inicia foro global de refugiados con Venezuela en la mira. Son las primeras informaciones que destaca la página evtvmiami.com. Más abajo, Agencia Federal de Aviación baja nuevamente la calificación de seguridad aérea de Venezuela. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos dijo que había bajado la calificación de seguridad aérea de Venezuela después de una extensa revisión. Luego leemos que Ismael León, diputado de Voluntad Popular, dice, no representa un partido terrorista, sino un partido de lucha social y democrática. El régimen ataca a cuatro diputados más. Dice Ángel Machado, Omar Prieto convirtió en escombros al Estado Zulia y Dersa Solórzano en EVTV. Esto refiere a nuestra conversación de la mañana de ayer. Es necesario respaldar a Guaidó el próximo 5 de enero. Más abajo, Cámara de Representantes vota esta semana sobre juicio a Donald Trump. Y próximo destino de Dana Castellanos podría ser la Liga Española. Seguimos revisando más abajo. Y tenemos que casi mil chilenos han huido de Venezuela en 2019 y Unión Europea denuncia irregularidades en el juicio a Juan Requesen. ¿Quiere estar bien informado? Visite www.ftvmiami.com. Por cierto, ahí también puede conectar la señal en vivo para ver toda nuestra programación. Vamos ahora a revisar la página web de, no, tenemos el PDF, la primera página del nuevo general. Mire, el principal titular dice, Maduro prepara arresto de Guaidó y Leopoldo López. Esto lo escribe Antonio María Delgado. Vamos a leer parte de la información. Dice, el régimen de Nicolás Maduro designó el lunes a dos fiscales para que investiguen la supuesta participación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de su mentor político, Leopoldo López, en una presunta nueva conspiración para iniciar una guerra civil y eventualmente derrocar al hombre fuerte bolivariano. No estoy de acuerdo con Antonio María en lo del hombre fuerte. Bueno, aquí dice que acusan a Facebook y a Google de violar el embargo a Cuba. Anuncios en Instagram invitan a viajar. Y hay toda una explicación de por qué esto recae sobre estos dos gigantes del mundo de la computación y de las redes sociales. Bueno, más abajo, por cierto, que ahí hay una foto de Maduro con el germen, con Díaz Canel. Maduro y Díaz Canel durante la inauguración de la Cumbre del Alba en La Habana. Más abajo, Wanda Vásquez, que es la gobernadora de Puerto Rico, dice que aspira a repetir en el puesto en los comicios de 2020. Bueno, todo dependerá de su gestión, mi querida gobernadora. Bien, ahora nos vamos al Nacional de Venezuela. El Nacional de Venezuela trae en su página en Internet, en Migrante Venezolano, Las Tesis, y Greta Thunberg entre los protagonistas del año. Se refieren a este resumen que ya para esta fecha la mayoría de los medios de comunicación hacemos. Nosotros estamos preparando nuestro gran resumen informativo del año 2019. Ustedes no se lo pueden perder con todo el equipo de FTV Noticias. Seguimos. Bueno, el régimen conmemora 189 años de la muerte de Simón Bolívar. ¿Sabe que los comunistas antes utilizaban una canción de Alí Primera en contra de los demócratas? Ahora yo creo que no hace falta explicar mucho. Cada vez que estos tipos van por el Panteón Nacional es para cerciorarse de que Bolívar está bien muerto para seguirlo jorobando. Ah, está bien muerto. Porque la otra vez fueron y jurungaron los huesos y la gente empezó a decir que habían hecho brujería. No, ellos van para cerciorarse de que Bolívar está bien muerto para seguir echando varillas. Seguimos viendo aquí. Bueno, Vladimir Padrino López, porque este señor asume las funciones presidenciales en la vida cuenta de que Maduro anda primero por Cuba y creo que va para Rusia y anda por ahí de gira. Uno nunca sabe para dónde va porque él no pide permiso como establece la Constitución. Bueno, lideró este martes el acto conmemorativo en el Panteón Nacional y ahora lo hacen tempranito. Antes lo hacían a las 1 y 7 minutos, que es la hora en la que se dice a través de la historia, falleció el libertador. Ahora lo hacen bien temprano para evitar que se les acumule la gente a decirle que no hay agua, que no hay luz, que no hay gasolina, que no hay comida. Lo hacen, madrugan ahí y se van tempranito. Fiscalía rechaza entregar a médicos venezolanas porque también es española. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española se opuso a la extradición de una médica venezolana que fue juzgada, pero que ha sido reclamada por Venezuela. Pero como también es española, no se la van a entregar a Venezuela. Delcy Rodríguez reiteró que los pensionados recibirán medio petro esta semana. Medio petro. ¿Qué hacen con medio petro? ¿Qué es medio petro? ¿Para qué sirve un petro? Entonces Morocotopo se pone con eso. Me parece a Morocotopo, en serio. Igualita Morocotopo. Asamblea Nacional condenó allanamiento de inmunidad a cuatro diputados. Bueno, yo siempre, cada vez que ocurre esto, decimos que no es un allanamiento a la inmunidad. Porque el allanamiento a la inmunidad está contemplado en el reglamento interior y de debate y en la constitución venezolana. Esto es una violación a la inmunidad parlamentaria. Porque está hecho por un TCJ ilegítimo y por una Asamblea Nacional Constituyente más ilegítima aún. Por cierto que hoy, hoy habrá sesión de la Asamblea Nacional, entiendo, y se va a discutir este tema, María Fernanda. Confírmame, pero estoy 99% seguro de que va a haber una sesión extraordinaria. ¿Sí, no? Ah, ok. Una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Los diputados van a trabajar hoy como se lo plantearon. Aquí no hay vacaciones. Aquí no hay vacaciones. Abogada de Requesén denunció irregularidades en la continuación del juicio al diputado. A otro es que le han violado todo su derecho. A él y a Roberto Marrero. Vamos ahora a la primera página virtual, al PDF. Constituyente suspendió inmunidad de cuatro diputados. El TSJ solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente medida para poder juzgar a los legisladores. A partir de la petición de otro ilegítimo, que es el fiscal sospechoso, que se parece al muñeco de Carlos Donoso, Tarek William Saad, de procesar a los diputados Jorge Millán, de Primero Justicia, Hernán Claret Alemán, de Acción Democrática, Carlos Lozano, de Camina, y Luis Estefanelli, de Voluntad Popular. El tribunal de Nicolás Maduro, bien redactado eso, actuó diligentemente y luego envió la petición a la Asamblea Constituyente. Se les imputan los delitos de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. O sea, el TSJ asegura que serán juzgados por tribunales ordinarios. Es decir, les van a tratar... Ocurrieron más de 80.000 fallas eléctricas en 2019 en todo el país. 80.000 fallas eléctricas en todo el país en el año 2019. Mire, yo les voy a hacer una operación matemática simple, como decía el malandro de Diosdado Cabello, muy sencilla, una operación matemática simple para que ustedes vean. Son 80.000... 219 fallas eléctricas diarias. 219 fallas eléctricas diarias en un país productor de energía. Ricardo Cusano, en 2019 se acabó la economía rentista en Venezuela. Y con fotografía del músico de Venezuela y el titular, y es que la vamos a pasar muy bien, como dice su canción, Ilan Chester. Tenía seis años sin presentarse en Caracas y el domingo en la noche en la concha acústica de Bellomonte, más de 8.000 personas cantaron y celebraron la música de Ilan Chester. Fueron dos horas de concierto en el que resumió su amplio repertorio para un público que creció con sus composiciones y para otro que lo estaba descubriendo. Una canción los unió. Cerro Ávila. Los bodegones en el país se surten desde Florida, desde acá. Esa proliferación de bodegones donde no todo el mundo puede comprar. Más abajo. Aseguran que la Unión Europea, abajo, 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 Mario Fernández, debe prestar mayor atención a la migración venezolana. Y bueno, aquí están los choques candentes en Europa, ahí está todo el tema de los equipos y el calendario. Amigos, es lo que tiene El Nacional en su primera página virtual el día de hoy. Ahora nos vamos para dónde? Para la pausa. PLP. Para la pausa. Enseguida regresamos. Ah, pero antes de irnos, para la pausa. Para el PLP, nos vamos para Pembroke, para allá donde nos vamos. Porque ahí está Farm Aid. Y yo quiero hablarles a mis amigos que tienen la preocupación de familiares, de amigos, de gente conocida, de gente cercana en Venezuela, a los que necesitan enviarle medicamentos. Pues no se preocupe más, nosotros nos ocupamos. El 954-669-9790 es el número de teléfono para que usted nos escriba por WhatsApp si está fuera de los Estados Unidos y nos explique cuál es el medicamento que necesita, a dónde necesita enviarlo, cuántas dosis necesita y nosotros nos encargamos en todo lo demás. Por eso siempre les decimos, usted no se preocupe, nosotros nos ocupamos en Farm Aid. Y si usted está aquí en los Estados Unidos, el 954-544-4994 es el número para que usted ordene sus envíos de medicinas a Venezuela. Por eso les decimos que somos tu farmacia cercana. Mira Priscila, una foto como la de Priscila, usted llega y Priscila le atiende y usted se cura. Yo venía a comprar una medicina, pero me atendió Priscila. De verdad, enviamos tu medicina a Venezuela. Síguenos en las redes sociales, pero además si nos vienes a visitar aquí en el 121.17 de Pembroke Road, en la ciudad de Pembroke Pine, vas a entender por qué decimos que somos tu farmacia cercana y tu farmacia amiga. Es un trato personalizado, amigable, si se quiere hasta pedagógico, porque usted aprende cómo comprar, cómo manejarse en el tema de las medicinas aquí en los Estados Unidos. Amigos, hacemos pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!